¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sí! ¡Puede! ¡Ánimo, Marco! ¡Se puede! Marco, ¿tú esperabas esto? Yo no. Realmente, ¿tú esperabas esto? ¡Concérdame, coño! ¡Yo tampoco! ¡Me estoy quedando cojada! ¡Esta es nuestra selección! 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 La situación ya es muy emocionada, increíble la gente, increíble, ojalá se pudiese solucionar todo para todo el mundo. ¡Estos son los que sacan el carro!